La violencia política contra las mujeres es una de las principales barreras para que ellas puedan acceder al ejercicio de poder en las instituciones democráticas. Por esta razón, la concejala Lady Baena realizó una manifestación simbólica para exigir garantía y respeto por sus derechos y los de las rionegreras. Bueno, esta es una manifestación en lucha de los derechos de las mujeres, principalmente de las mujeres que participamos en política, que hoy nos callan, que nos quitan el micrófono, que nos quitan oportunidades y que hoy por el solo hecho de haber sido oposición y haber luchado por las mujeres, me están quitando la posibilidad de participar otra vez en las contiendas electorales. Se unen hombres como manada para poder apagar la voz de una mujer y hoy todos los rionegreros y rionegreras decimos ya no más. Durante su ejercicio como concejala, la señora Baena ha sufrido los comportamientos patriarcales, violentos, sexistas y excluyentes, por realizar el control político a la administración y por revisar la labor de los concejales de coalición. Asimismo, ella argumenta que debido a sus acciones la han dejado sin aval para participar en los próximos comicios locales. Bueno, en este momento estamos en espera de que se haga justicia. No solamente activé la acción de tutela, sino que también activé procesos administrativos en el Consejo Nacional Electoral. Y también lo hará el Consejo de Estado si es necesario, porque creo que es una politiquería que no se debe volver a estar en el municipio de Río Negro y más en mujeres que participamos en estas contiendas electorales. Para poder hacer este evento yo solicité permiso de la Secretaría de Gobierno, solicité acompañamiento de la personería municipal y llamé al Secretario de Desarrollo Territorial y al Secretario de Innovación, esto es Juan Fernando Restrepo y Sebastián, para que me acompañaran y no le pusieran sonido mientras yo hacía mi manifestación. Ya sabemos de dónde vino la orden. Mientras se realizaba la manifestación pacífica en la que participaban las rionegreras que se sienten representadas por la lideresa Lady Baena, un evento público de la Administración violentó nuevamente los derechos políticos de estas mujeres al subirle el volumen a la música para minimizar el mensaje de ellas.